Saludos cordiales, señoras y señores, terminó en 200 millones de euros la oferta que puso sobre la mesa el Real Madrid por Kylian Mbappé, la rechazaron los jeques árabes, bueno el jeque árabe que está como mecenas atrás del Paris Saint Germain, también una decisión que llama mucho la atención porque Mbappé eventualmente el próximo año, el 2022, podría salir libre, podría estar libre en el mercado y evidentemente es la joya, es decir, lo seguirá siendo por más que en este mercado no salió y seguirá en la temporada en la liga francesa con el Paris Saint Germain y tratando de ser referente de su equipo también en la liga de campeones de Europa. Y mientras el club rechazó 200 millones de euros, esta cifra, bueno, es peluznante, tan solo de pensar la cantidad de lo que se mueve en el fútbol y luego de que un equipo se dé lujo o un jeque, un Qatarí se dé lujo de pues rechazar esa opción, esa posibilidad, bueno Mbappé también rechazó una cantidad muy fuerte del Paris Saint Germain para renovar y que posteriormente no lo pierdan, que es de, se habla, esto no está confirmado tampoco, de 45 millones de euros. Inmediatamente 45 millones de euros sobre la mesa para que siga formando parte del Paris Saint Germain o mejor dicho siga con su contrato en el equipo francés, en el equipo de la ciudad de la luz y entonces el París pueda hacer un negocio muy importante más adelante. Si no se llega a un acuerdo en los próximos meses, en el próximo medio año, pues a partir del 1 de enero de 2022, los pretendientes de Mbappé, el Madrid de entrada, pues podrán hacer otra oferta y se lo podrían llevar. Yo creo que al final va a haber un acuerdo, nadie va a perder, la casa nunca pierde, menos cuando hay tanto de por medio en lo futbolístico, en lo mediático y evidentemente en el tema monetario, no lo que implican estas cifras. Ahora, es una realidad que con el Real Madrid jugaron y feo, el equipo más ganador en la historia de este deporte en Europa, el rey, por supuesto, en el viejo continente, tenía un interés marcadísimo por llevarse a Mbappé y da la impresión de Cal Calif, el jeque ahí atrás del Paris Saint Germain, dijo, pues vamos a jugar hasta ver cuánto pueden ofrecer. Cerraron en 200 millones porque era el cierre del mercado, además, y ya no se pudo hacer la transacción. Se ha puesto de moda el término clubes-estado. Si usted sigue asiduamente el fútbol, probablemente ha escuchado esta terminología, el fútbol-estado. Los equipos auspiciados, como su nombre lo dice, por gobiernos con este formato tan singular de Oriente Medio, finalmente es un gobierno que está detrás de un equipo en la liga francesa. No es que estos grandes hombres poderosos del fútbol puedan resistir cualquier cantidad, por supuesto que no, porque es un negocio y llegaron para ser muy buen negocio. Y si ahora rechazaron 200 millones es porque están previendo algún esquema en el que más adelante van a ganar más, por increíble que parezca, de esos 200 millones de euros. Ahora, el tema es que han dinamitado el mercado y ya los equipos que forman parte de una sociedad que son de eso, que son de socios, que son de un club como el Real Madrid, pues cada vez les va a costar más trabajo poder competir. Y los que son de empresarios más pequeños, entre comillas, o no con un gobierno detrás, también les va a costar muchísimo trabajo. Ahora, el tema de clubes-estado del Petatiux, pero también hay en México, porque pensamos que nada más en Europa y con los grandes equipos y en Oriente Medio, en nuestro país también hay gobiernos que están detrás de equipos, bajita la mano, lo meten como un patrocinio, que realmente es un subsidio, y terminan pagando la mitad de la nómina, y si no que le pregunten a Salinas Pliego en Mazatlán por qué está tan feliz en el puerto. Ayer, por cierto, se presentó un nuevo estadio en Mérida, en Yucatán, multiusos, formidable, va a estar listo en dos años. Mucho ojo y mucho cuidado, porque en Yucatán van a querer equipo de primera división, también hay un gobierno atrás, y pues ya sabemos cuáles son algunos de los equipos, uno muy cerquita, que siempre están ahí en la cuerda floja para tratar de sobrevivir, pero eso es otro tema del famoso asunto del fútbol-estado, lo que pasa en Europa y lo que también pasa acá. Continuamos con Telediario y vamos ahora con el resumen. ¡Gracias!